Porque no solamente es una, ha sido Jornada de Arqueros. Jornada de Guardametas, esta es, y empezamos ayer, protagonista del noticiero, Renato Solís. Le preguntábamos por esta, ¿no? Así es. Esta es la de Murrugarra, pero antes había tenido la de Urruti. La de Urruti, así es. ¿No? Con los tres pasitos hacia atrás. Sí. Creo que la de Urruti hubiese sido mejor. Y así como también fue protagonista, Renato Solís, Carvalho también tuvo su momento. ¡Qué buena mano, Carvalho! Ahí está. Muy buena jugada individual de Calca, ¿no? Ahora que sale la lista de los convocados para la Copa América, de la preliminar, tendría que estar José Aurelio, ¿no? Renato también, que ha tenido buena actuación. Bueno, ya ha sido convocado. Duarte también podría tener, ¿no? Ya sería un problema para Sporting Vital si le jalan a los dos arqueros, ¿no? Sí, pero habría que ver también si lo vuelven a considerar a Carlos Cáceres, ¿no? Y el Nacho Barrios, también se lleva el aplauso. El arquero de Alianza Atlético de Suyana. Sí, tuvo lo suyo en este encuentro. Sí. Respondió porque, también hay que decirlo, gran responsabilidad del triunfo de Alianza Atlético es la actuación del arquero. Porque, porque los...